Bienvenidos a recetas ricas y fáciles. Hoy prepararemos una receta tradicional ojana, zango de harina de maíz. Si quieres conocer más sobre esta receta, acompáñanos. Los ingredientes que vamos a utilizar para este delicioso zango son harina de maíz, quesillo, achote, cebolla colorada y sal al gusto. Primero vamos a picar la cebolla en cuadritos. Mezclamos la harina con un poco de agua para que no se nos haga grumos. En una olla colocamos un chorrito de aceite, el achote y hacemos un refrito con la cebolla. Vamos a revolver bien hasta que la cebolla esté cocinada. Una vez cocida la cebolla, agregamos la harina de maíz y sueltena. Y revolvemos. Una vez que esté hirviendo la preparación, procedemos a rallar el quesillo para integrarlo junto con la masa. Una vez que esté espesando nuestra harina, procedemos a colocar sal al gusto. Y seguimos maniando para que la harina no se pegue en el fondo de la olla. Seguimos revolviendo hasta que espese muy bien. Hay que tener cuidado de no quemarnos. A continuación ponemos el quesillo y seguimos revolviendo. Así es como debe quedar nuestro sango. Y se sirve bien caliente. Así vamos a servir nuestro sango. Lo acompañamos con arroz. Nuestro sango bien caliente. Y lo acompañamos con un guineo verde. Y un huevo frito. Gracias por ver este video. Y si te gustó dale like y comparte. Nos vemos en un próximo video.